¿Se pondrá bien? Pobre ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Esto no es bueno No, no lo es Aquí no hay nada que hacer, dispersense y encuentren al culpable Está usando las rejillas del suelo Hagamos que salga, adelante con la carga termobárica Tres, dos, uno Voy por ti, bastardo No podemos con él Calma, quiere sembrar el pánico ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Algo me golpeó, qué diablos No tengo miedo, escóndete si quieres Podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo Allá abajo se mueve algo No será nada Simulación completada Simulación activada Todos, atención ¡Lo perdimos! Recuento de dónde, ya Pueden cogerme Ah, ¿por qué están aquí? No lo veo Maldición Mucha atención, ya lo atraparemos ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Eso no es bueno No No lo es No podemos hacer nada por él Dispersense, hay que vengarnos Debería ir a ver cómo está Buena idea ¿Cómo abatió a otro? ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Esto no es bueno No No lo es Déjenlo, tenemos que... Se golpeó esto ¡Sé que eres tú! Voy a ver al caído Haré guardia ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Esto no es bueno No No lo es Aquí no hay nada que hacer Dispersense y encuentren al culpable ¿Qué le ocurrió? No lo sé A ver si está bien ¡Rápido! ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Esto no es bueno No Lo sabía Ahí está ¿Ves? Te lo dije ¿Se pondrá bien? Buena idea ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Esto no es bueno No 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 lo es Déjenlo, tenemos que cuidar de nosotros mismos Voy a ver ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Va hacia arriba! ¡A él! ¿Cómo abatió a otro? Nos está dejando como idiotas Esto no es bueno No No lo es No podemos hacer nada por él Dispersense Hay que vengarnos Se mantienen las sombras Para atacarlos por la espalda No dejen ningún punto ciego Acrópense Que no los atrapen Sabía que no había delirado ¿Y se hacen llamar soldados? ¿Quién me golpeó? ¿De dónde vino? Se fue por ahí Se fue por ahí Está por aquí ¡Vamos! Por aquí Vengan ¡El objetivo se mueve! ¡Vengan aquí! ¡Nos está haciendo pedazos! ¡Es imparable! ¡Cállate y concéntrate! ¡No me fallen! ¡Yo puedo lastimarlos más de lo que él puede! ¿Qué hacemos ahora? Esperar a que... No puede quedarse ahí para siempre ¡No se sepalen o pierdan a tu compañero! ¡No se sepalen o pierdan a tu compañero! Perdí al objetivo ¡Ven en la zona! ¡Revisen los flancos y las esquinas! ¡Revisenlo todo! ¡Es más fácil de las prácticas! Suficiente, ¿no? Cuanto más de todo es como jugar al escondite ¿No quiere seguir viviendo? ¿Por qué no solo consta el objetivo? ¿También está todo en el que le ocurrió? ¡No lo sé! ¿Y se hacen llamar soldados? ¡Soldados! ¡Manténganse juntos! ¡Que no los atrapen! ¡Informen la situación, chicos! ¡Aquí no hay nada! ¡Mi rastro y la mano! Vi algo moverse bajo el suelo ¡Ahí no hay nada! ¡Allá abajo se mueve algo! ¡No es nada! ¿Cómo hace para moverse así? ¡No lo oigo! ¿Por qué no nos ataca? ¡Sólo es un hombre! ¡Pueden con él! ¡Si acabó con todo! ¡Aaah! ¡Lo sabía! No sabemos que estás aquí Demuestre valor, no temor Recuerden que es igual de peligroso en campo abierto Quizá más Sí, yo también Más te vale Mucha atención ¡No! ¡Mejos! ¡Está en el suelo! ¡Miren! ¡El objetivo se mueve! ¡Ayuda! ¡Tres, dos, uno! ¿Crees que lo asustamos? ¿No cuentes con ello? Sigue por aquí cerca Pues si vuelve a aparecer, le vuelo la cabeza ¿Qué es eso? ¡Vengas! ¡Discundré a alguien en el hilo! ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Ay, Dios! ¡Está en las rejillas! ¡Se está escapando! ¡Está él! ¡Suelta la carga! ¡Está usando las rejillas del suelo! ¡Bajamos que salga! ¡Adelante con la carga termobárica! ¡Suelta la carga! ¡Tres, dos, uno! ¡Algo me golpeó! ¡Qué diablos! ¡Objetivo perdido! ¡Dispársense! ¡Búsquen! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¿Están bien? ¿Ven algo? ¡Informen! ¡Nada! ¡No me gusta! ¡Todo bien! ¡Todo bajo control! ¡Cálmate! ¡Ven! ¡Aguéntenos un poco! ¡Morremos! ¡No! Simulación completada